Hola a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bueno, como os dije hace un par de semanas, hoy vamos a hablar de terminar de configurar la cámara dependiendo del objetivo que tengamos, ¿vale? Vamos a tratar un poquito los puntos de enfoque, cómo configurar la cámara para que enfoque donde nosotros queramos, no donde la cámara quiera. Vamos a hablar un poquito del punto dulce de cada objetivo, ¿vale? Ahora le explicaré lo que es. Y os voy a enseñar un pequeño truquito, ¿vale? Sobre los típicos problemas que tienen algunos objetivos de BackFocus, FrontFocus, que es cada cosa, cómo podemos, no evitarlo porque es imposible, pero sí identificar cada cosa. Vamos a arrancar, ¿vale? Vamos a empezar por configurar la cámara para que enfoque donde nosotros queramos, ¿vale? Esta cámara no, porque esta cámara tiene demasiados puntos de enfoque, pero la mayoría de las que tendréis vosotros, más de lo que estáis empezando y demás, suelen tener 19 puntos de enfoque, más o menos las hay, algunas que tienen 30 y algo, 61 como este, incluso las hay de ciento y pico por ahí, ¿vale? Yo la mía la tengo configurada, ¿vale? Que enfoque en el punto central. ¿Que enfoque en el punto central? ¿Por qué? Porque normalmente yo cuando estoy apuntando, ¿vale? Desde el visor, enfoco donde, con el punto central, yo sé que funciona el punto central, ¿vale? Porque lo he seleccionado, enfoco con el punto central y luego reencuadro. ¿Qué es reencuadrar? Vale. Imaginaos que quiero sacar, pues, un objeto que está en el centro, ¿vale? Pero claro, compositivamente no quiero que esté en el centro, lo quiero dejar a un lado. Entonces, apriete un poco el botón de la cámara, enfoco a ese punto con el punto central y luego muevo un poquito. ¿Qué pasa? Que si yo enfoco y luego reencuadro, ese punto no se pierde, ese punto no se pierde, ¿vale? Sino que yo enfoco, reencuadro y cuando voy a disparar, solamente tengo que disparar. Ya está eso, a foco, ¿vale? Entonces es una técnica que se usa para comparar un poquito mejor, ¿vale? Que no salga siempre el objeto enfocado en el centro. Es un poco aburrido y la foto, al final, no dice nada. ¿Vale? ¿Cómo lo configuramos? En el menú de la cámara, ¿vale? Os muestro en Canon. Yo tengo un botón aquí dedicado exclusivamente para los puntos de enfoque. Si le damos, se abre el menú de puntos de enfoque en todas las cámaras de Canon y casi todas de Nikon también. Tienes un botón dedicado para eso, ¿vale? Y solamente tenéis que moveros por el menú, ¿vale? Le dais, abrís el menú, moveros. Y yo lo tengo seleccionado en punto central, ¿vale? Tenéis que poner manual y después seleccionar el punto central. Así cuando vayamos a hacer una foto sabemos a qué punto estamos enfocando. Lo podéis mover, ¿vale? Lo podéis mover, podéis poner uno de los de arriba, de los de abajo, de los laterales. Pero eso os va a restar un poquito de calidad, que ese es el siguiente, el siguiente punto que os voy a explicar hoy. Se trata del punto dulce del objetivo, ¿vale? Las cámaras donde mejor enfocan, donde más calidad de enfoque tienen es en el punto central, ¿vale? Y el punto dulce del objetivo es el punto en la apertura, como os dije en otros vídeos anteriores del diafragma. Normalmente suele estar dos puntos por arriba, ¿vale? Pero es el punto donde mejor enfocan los nuestros objetivos, ¿vale? De igual que os gastéis mucho dinero, poco dinero, todos los objetivos tienen un punto dulce. Por norma general suele estar dos pasos por encima, como os he dicho, dos pasos por encima de la apertura máxima. Por ejemplo, si compráis un objetivo que abra 2.8, 2.8, sabéis que el siguiente paso entero es en 4, ¿vale? Y el siguiente punto entero va a estar en 5.6. Entonces, si tenemos un objetivo que abre máximo a 2.8, sabemos que nuestro mejor, donde más va a funcionar el objetivo es a 5.6, ¿vale? Tenemos ahí, que no solo quiere decir que el objetivo no haga buenas fotos a 2.8, claro que las hace. Está un poquito al límite de la calidad y si nos ponemos quisquilloso pierde un poquito los bordes, hay un poquito de diflación, ¿vale? De los bordes, las esquina un poquito mal, pero la foto está bien, está perfecta. Pero a esa apertura 5.6 ya no tenemos ni aberración cromática, no tenemos nada, ¿vale? Entonces, ese es nuestro mejor punto. Y, ¿vale? Después de explicar un poquito así por encima lo que es el punto dulce y todo, cómo se dice el punto de enfoque y todo eso, ¿vale? Vamos a ir con un problema muy típico, ¿vale? En la mayoría de gente que no toma una primera toma de contacto con la cámara, no sabe muy bien todavía manejarla y demás. Mucha gente hablando así me ha comentado e incluso a mí me ha pasado al principio de empezar en la fotografía. Me dicen, el foco está por detrás de lo que he enfocado, está por delante, la foto pensada es enfocada, no me... Es un problema, no es común, pero que puede pasar, ¿vale? El problema del back focus o el front focus, ¿vale? ¿Qué significa cada cosa? Viene del inglés que es back focus, que es que nuestro objetivo o nuestra cámara, que también puede pasar en las cámaras, enfoca por detrás del objeto que estamos enfocando o el front focus, que es lo contrario, que está por el frente de lo que estamos enfocando. ¿Vale? Eso, si un objetivo viene con front focus o con back focus, no hay manera de solucionarlo, ¿vale? El objetivo está mal, está mal. ¿Vale? Hay algunas cámaras, sobre todo de gama media alta, esta por supuesto lo hace, de gama más bien altita, que te permite una corrección por objetivo. ¿Vale? Tiene un submenú, en Canon lo hay, en Nikon seguramente que también lo hay, en Nikon creo que es más común. Que te permite por cada objetivo hacer una corrección, incluso hacer una corrección igual para todos los objetivos si es lo que está mal en la cámara. ¿Vale? Ya os digo, no se puede evitar. ¿Vale? Es una cosa que está ahí. Si tenemos un objetivo con back focus, front focus, si es de primera mano, si lo compráis nuevo, yo os recomiendo que lo descambiéis. ¿Vale? Que contactéis con el vendedor y decir, oye, mira, tengo un problema con el objetivo de front focus, back focus, de X milímetro. O en focus y se desvía tanto. ¿Vale? Y a mí me ha pasado y no he tenido problema ninguno con los vendedores, ¿vale? Normalmente los vendedores están muy concienciados con ese tipo de problemas. Y ahora diréis, ¿cómo lo hago? ¿Vale? ¿Cómo detecto si un objetivo tiene back focus, front focus? Muy fácil, ¿vale? Hay varios métodos, ¿vale? Podéis coger unas pinzas de tendera, ¿vale? En un cordel, en un hilo, podéis poner varias pinzas. Abrimos el objetivo a la máxima apertura que tenga, ¿vale? 2,8, 2, 1,4. El objetivo que tengáis, ¿vale? Y enfocáis en una distancia normal, ni a la mínima del objetivo, ni a la máxima, para que se pueda abrir bien una distancia normal, un metro, dos metros, ¿vale? Ponemos varios alfileres, 5, 6, enfocamos al del medio y tiramos la foto con la máxima apertura, repito. Y ahí se va a ver el desenfoque, ¿vale? Se va a ver perfectamente enfocado el objeto que hemos enfocado y la línea de los demás, ¿vale? Ahí es una primera prueba. Podéis ver si está mal, bien... Otra prueba que hace la gente es poner 4 o 5 pilas, ¿vale? En diagonal, a 45 grados más o menos. Ponemos las pilas, lo mismo, de una superficie plana, en lina recta, enfocamos a la pila central, ¿vale? O incluso la delante, la posterior, la anterior, y tiramos la foto, ¿vale? Y tiramos varias fotos, lo mismo, a máxima apertura, ¿vale? Y vemos si el foco está en la pila que hemos enfocado, la de delante, la de atrás, la de más atrás. Esas son, digamos, las más caseras, ¿no? Las más para salir del paso. Pero en Internet hay un test, un documento, un PDF, una guía, ¿vale? Para hacerlo de forma más precisa, ¿vale? Aunque a mí siempre me gusta hacer las dos, ¿vale? Coger las pilas o coger la cara de una persona a 45 grados y enfocar un ojo y ver dónde está el enfoque. O ver de las pilas, ponerle, comprobar, ¿vale? Yo siempre hago las dos. Esta, ¿vale? Podéis poner, si la queréis bajar, se llama Focus Chart Test, ¿vale? En inglés. Es un documento PDF, ¿vale? Grande, está en inglés, ¿vale? Bien, intenta explicaros la prueba para que lo tengáis que leeros. En el documento S, la última hoja es esto, ¿vale? Es básicamente una regla, ¿vale? Lo tenemos aquí en la parte central. Voy a coger la otra cara. Lo saco en grande. No es lo más ideal sacarlo en grande, ¿vale? Porque entonces la regla no está a escala, ¿vale? Pero con el A4 sí para la prueba va a vale. Lo pongo aquí en grande para que lo podáis ver. ¿Vale? Una regla. Enfocar aquí. Vale. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Cogemos nuestra reglita. La ponemos en una superficie plana que esté más o menos a cero grado, ¿vale? Que esté nivelada. No hace falta que esté perfecta. Lo ponemos ahí. Cogemos nuestra cámara con nuestro objetivo que queramos probar. Máxima apertura, ¿vale? Medimos bien las condiciones de entorno para que la foto no salga sin ruido, sin ISO altas, ¿vale? Que no esté trepidada, que no esté movida, ¿vale? Que esté bien medida. Lo ideal sería colocar en un trípode. Si no, pues a pulso. También podéis, ¿vale? 45 grados respecto a la hoja, al plano, ¿vale? Y una distancia, os repito, que no sea la mínima de enfoque. Que os deje enfocar bien, pero que tampoco nos vayamos a 3 metros, ¿vale? Un metro, dependiendo, ¿vale? Con que veáis el cuadro central, la línea y la primera parte de la regla, va bien. No tenéis problema. Y, lo dicho, va a ser apertura. Tiramos una foto y vemos la pantalla, ¿vale? Si hemos enfocado o a la línea central, ¿vale? O aquí al lado de la línea que pone enfocar aquí, hay un texto que pone... Este texto debería ser perfectamente legible, ¿eh? Debería estar perfectamente a foco. Yo suelo enfocar esas letras, ¿vale? Enfoco las letras con el punto central, como os he dicho antes, ¿vale? Enfocamos el punto central, debe estar a foco. Y, si nuestro objetivo está perfecto, debería haber el mismo desenfoque para arriba que para abajo, ¿vale? Esto, las letras, deberían estar perfectamente a foco. Y el desenfoque debería ser el mismo, tanto para arriba como para abajo de la regla. O sea, si enfocamos en el punto central al texto y las letras están desenfocadas, ¿vale? Y los números de arriba están a foco o los números de abajo están a foco, ya empezamos a tener problemas, ¿vale? Lo que he dicho. Back, focus y front focus. Entonces, deberíamos ya de hacer una prueba más exhaustiva, ¿vale? De hacer varias tomas de distintos puntos, las pilas, las pinzas. Entonces, verlo mejor porque podríamos tener un problema, ¿vale? No es el fin del mundo, ¿vale? No hagáis como me pasó a mí al principio, que al descubrir esto era una obsesión constante de esta foto está fuera de foco, esta foto está mal, el objetivo está mal, la cámara puede llegar a ser un problema... un problema obsesivo, serio, ¿vale? Entonces, no hagáis el coco. Normalmente el 90% de los objetivos, va a venir bien 90, 95, solamente hay una pequeña parte que se escapa del control de calidad de las marcas, ¿vale? Que os puede tocar, no os puede tocar, pero ya os digo, si es nuevo, lo enviáis al vendedor, que os mande otro, y no debería haber ningún tipo de problema, ¿vale? Y, bueno, eso va a ser todo por esta semana. La semana que viene empezaré una serie de vídeos, de consejos básicos para iniciarse la fotografía, pero no desde el punto de vista teórico, sino en plan ejercicio, pequeños retitos, muy pequeños, ¿vale? De pruebas, de probar conceptos y demás, ¿vale? Serán 3 o 4 vídeos, no sé aún cómo lo estructuraré, pero serán 3 o 4 vídeos, ¿vale? Unos pequeños consejillos, pruebas, para que vayáis probando. Si queréis, cuando hagáis la prueba de vuestro objetivo, probéis el punto central, el punto dulce y demás, las aperturas grandes y las aperturas óptimas, me lo comentáis, me decís, oye, mira, ¿dónde puedo conseguir el Focus Chart? Aunque yo aquí, seguramente la descripción os lo dejo aquí abajo, ¿vale? Os voy a poner aquí abajo en la descripción del vídeo, el PDF, donde podéis, en inglés, que no, pues, ya lo he explicado, ¿vale? Donde podéis descargarlo, verlo, imprimirlo, ¿vale? Os voy a dejar por aquí, y si tenéis alguna duda de, oye, este objetivo me ha salido mal o no lo veo claro, me lo comentáis, ¿vale? En las redes sociales, al final del vídeo las tenéis, Facebook, Twitter, Instagram, ¿vale? O me lo ponéis aquí en un comentario y os lo contesto. Así que, nada, espero veros la semana que viene. Hasta luego.